Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 34 de la telenovela turca Todo por mi hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zeynep. Ella sale de la oficina de Sinam. Él la ve y le pregunta qué le sucede. Zeynep le dice que Gonul mató a su padre. Sinam se queda en silencio y Zeynep dice que debe salir a tomar un poco de aire. Zeynep se sienta en un banco afuera de la comisaría. Sinam se sienta a su lado y le dice que hace poco descubrió el expediente de Gonul y tenía pensado contárselo en un mejor momento. Zeynep cambia de tema y le pregunta si se puede hacer algo con la grabación que ella hizo. Zeynep le dice que no, ya que no se aceptan grabaciones de voz como prueba y por el contrario la acusarían por grabar sin su consentimiento. Zeynep le dice que él tiene una idea y es que los puede atrapar mientras lo estén haciendo, es decir, mientras estén vendiendo a la niña. Zeynep debe encargarse de la mayor parte del trabajo. Ella dice que hará lo que sea. En ese momento Zeynep recibe una llamada de Kaide, quien le pide que se encuentren en una cafetería para conversar. Zeynep le dice que está bien. Poco después, madre e hija se encuentran. Kaide le dice a Zeynep que necesita explicarle el por qué hizo lo que hizo. Ella le dice que mientras Zeynep estuvo en la cárcel tuvo que tomar algunas decisiones y sí, le entregó dinero a Zule. Zeynep le dice a su madre que de nada sirve pues ellos lograron quedarse de nuevo con la niña. Kaide dice que eso no es su culpa sino del juez. Ella solo dio el dinero por su libertad. Kaide le dice a Zeynep que solo actuó como madre y no se arrepiente pues hizo lo que estuvo a su alcance por salvarla y espera que lo comprenda. Al salir del encuentro con Kaide, Zeynep recibe una llamada de Sinan, quien le dice que ya está todo listo para el operativo. Zeynep le dice que más tarde irá a la comisaría. Por otro lado vemos a Zule. Ella le dice a Zengiz que no le venderá su hija a esa mujer ni por todo el dinero del mundo. Zengiz le grita que no sea estúpida y que venda ya a esa niña o es capaz de matarla. Zule le dice que entonces la mate, ya no le importa pero no la venderá. Zengiz la trata mal y se va a su habitación. Mientras tanto Melek está en el suelo de su habitación aún desmayada. Zule entra, la ve y dice que está ardiendo en fiebre. Ella acuesta a la niña en su cama y le dice a Zengiz que Melek está muy enferma y deben llevarla ahora mismo a un hospital. Zengiz se enoja pero le dice que está bien, la llevarán. La escena cambia a la tienda de lanas. Zengiz le dice a la señora Zeynep que le mostrará con pruebas toda la verdad. Ella se desabotona su camisa y le muestra cortes con cuchillos y grandes quemaduras en su pecho y hombros. Zengiz le dice a la señora Zeynep que de esa manera era que su hijo trataba a su esposa realmente. Le dice que ese hombre en realidad era un demonio, aunque se comportara como un ángel con su mamá. La señora Zeynep está sorprendida pero dice que no le cree. Su hijo nunca sería capaz de hacer algo así. Zengiz le dice que tenga conciencia y acepte la verdad. Ella entra a su casa y deja a la señora Zeynep en la tienda. En la noche vemos a Zeynep y a Sinam en su oficina. Él le dice si tiene alguna pregunta sobre lo que harán. Ella le dice que no. Ha comprendido todo y solo debe crear el encuentro con Zule. Sinam le dice que deben presentar pruebas irrefutables ante los servicios sociales para que protejan a Melek. Así que necesitan que Zule hable sobre sus intenciones, especialmente sobre el dinero. Él le pide a Zeynep que llame a Zeynep ahora. Zule recibe la llamada de Zeynep pero dice que no le contestará pues prefiere ver a su hija muerta que con esa mujer. Zengiz le grita y le dice que si eso es cierto entonces ya lo verán. Él se va a la habitación de Melek. Abre la ventana y la levanta en sus brazos. Zengiz le dice a Zule que la lanzará y la matará si no acepta el trato de venderle la niña a Zeynep. Melek aún enferma le grita a Zule que la ayude. Zule muy asustada le dice a Zengiz que está bien, aceptará el trato. Zule y Zengiz van a la sala y llaman a Zeynep. Quien les dice que mañana se vean en el parque a las 10 de la mañana. Y harán el intercambio de Melek por el dinero. Zule mira a Zengiz y le dice que está bien, allí se verán. Después de colgar, Zeynep recibe una llamada de Gonul pero no contesta. Zeynep le pregunta cuándo hablará con ella y Zeynep le dice que aún no se siente preparada y no sabe cómo reaccionar a todo esto. Ella le agradece a Zeynep por todo y sale de la comisaría. Al día siguiente, muy temprano, Zule levanta a Melek y le pone su uniforme. Ella le dice que irá al colegio más temprano y se quedará allí. Ellas salen de la habitación y Zengiz abre la puerta. Él se da cuenta de que Zule intenta traicionarlo y la lleva a la sala. Zule le grita que no le importa que la trate mal o la golpee. Zengiz le responde que necesita ese dinero para crear su propio negocio y ya se lo tiene prometido a su socio. Él comienza a golpear a Zule muy fuerte hasta tirarla al piso. Zule lo mira con enojo y le dice que después de que se atreve a vender a su esposa y a su hija se hace llamar hombre, Zengiz enfurece aún más y la toma del cuello para ahogarla. Melek está escuchando todo desde su habitación y está muy asustada. Ella va a la sala y es testigo de la escena. La pequeña Melek mira cómo Zengiz ahoga a su madre. Después de un momento, Zule toma una jarra de vidrio y la rompe en la cabeza de Zengiz. Él cae inconsciente. Zule y Melek toman sus abrigos y salen de la casa. Mientras tanto, Zeynep ha esperado por un largo tiempo en el parque a que Zule llegue con Melek. Sinam y un equipo de policía están dentro de una camioneta cerca al parque. Zeynep le dice a Sinam por un micrófono que ya han demorado mucho. Ella llama a Zule pero esta no le contesta. Sinam le dice que lo lamenta pero cancelará el operativo ahora. Luego de un momento, Zule y Melek están caminando por la calle muy asustadas. Un carro frena de repente pues casi las atropella y Zule deja caer su teléfono. Mientras Zule pelea con el conductor del auto, Zeynep llama y Melek toma el teléfono y contesta rápidamente. La pequeña le pide ayuda a Zeynep. Minutos después, vemos a Zule, Melek y Zeynep en una cafetería. Zeynep le pide a Zule que le cuente qué ha pasado, por qué no fue al parque. Zule le dice que tiene muchos problemas y además no fue porque su marido las echó de la casa. Zeynep le pregunta si tienen un lugar en donde quedarse y Zule llorando le dice que no. Zeynep se levanta de la mesa y dice que hará una llamada. Zeynep le dice que quiere llevarse a Zule y Aturna a vivir con ella. Zeynep le pregunta qué pasó. Ellas dos hablan y luego de un rato, Zeynep vuelve a la mesa y le dice a Zule que vayan con ella. Al mismo tiempo, Zenguiz comienza a despertar. Él recuerda todo lo que pasó y dice que Zule se arrepentirá del día en que lo conoció. Él se levanta y se va a un hospital. El capítulo acaba con Zule, Melek y Zeynep. Ellas llegan a la mansión de Kaide. Todas las reciben y les dan la bienvenida. Zule está sorprendida de lo grande y hermosa que es la casa. Ellas se quitan sus zapatos y se sientan en un sofá. Todas le preguntan a Zule si quiere comer o cambiarse de ropa. Pero Zule responde que no a todo. Durú le dice a Melek que le llevará sus libros para colorear. Kaide y Zeynep van a otra habitación a hablar. Y Gamze se queda en la sala con Zule y Melek. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!